Es una canción que escribí para mi hijo La noche estaba cerrada y las heridas abiertas Y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme En una plaza desierta tenía la edad que ya era Que la certeza encaja y de pronto al mirar el mar Y que el mar brillaba con un millar de noctilocas Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías Pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí Que fosforecía supe sin entenderlo Tu alegría anticipará que un día entenderás Que habla de ti esta canción que caminará Brisa un norte y nunca un punto en el mar oscuro La noche estaba cerrada y las heridas abiertas Y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme En una plaza desierta tenía la edad que ya era Que la certeza encaja y de pronto al mirar el mar Y que el mar brillaba con un millar de noctilocas Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías Pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí Que fosforecía supe sin entenderlo De tu alegría anticipará que un día entenderás Que habla de ti esta canción que caminaba Brisa un norte y nunca un punto en el mar oscuro Donde la luz se acurruca Donde la luz se acurruca